Hola a todos, Wilfrido Mercedes de este lado. En este videito indicaré algunos detalles que no abordamos en el encuentro sincrónico sobre la subida y configuración de un video en el canal. Como varios de ustedes ya tienen sus canales creados con diferente contenido, se les recomienda que creen un playlist para ir colocando los insumos correspondientes a la formación. Les voy a indicar cómo se crea el playlist. Vamos a... Yo voy a entrar primero aquí a YouTube Studio. Luego, voy a entrar aquí. Esta parte ya es correspondiente a... Viene acá el video que subimos. Entonces, voy a entrar aquí a donde dice crear. Aquí en crear tenemos un video y esa parte la... la tratamos. Transmitir en vivo y crear publicación. Y aquí está. Usted va a crear una playlist para ir colocando... para ir colocando, perdón, todos los videitos relacionados a el programa de inducción. Aquí está. Un clic ahí. Pone el título, título obligatorio. Entonces, pondríamos ahí. Programa. de inducción. Más o menos. Entonces, descripción aquí. Tiene que describir que... el contenido a qué se refiere. y abajo ya lo... lo publica. Lo puede dejar... Bueno, tiene que dejarlo público. Por eso es que trabajamos público, privado y no listado. Cuando usted lo tenga ya bien establecido, entonces lo pone público para que... las personas, las autoridades del programa puedan visualizar. Además, usted va a compartir el enlace... desde esa playlist para que vayan directamente a su contenido. Yo no voy a crear esto porque ya tengo varias creadas. Simplemente en su caso, te le da a crear y ya estaría... lista esa playlist. Vamos a volver acá al canal. Digo, a la parte que no es de edición. Volvemos aquí a la parte normal del canal. Y... Y aquí se ven las... Yo voy a mostrar toda la playlist que tengo. Playlists. Que son como especies de subpáginas. Donde va guardando los insumos por... por tema. Aquí está el... Yo hice un video de acceso a la... a la inducción. Y lo coloqué ahí bajo. Inducción docente es nuevo ingreso. Esa es mi... mi playlist. O sea, mi carpeta. Mi subcarpeta. Para el programa. Ya estos son videos que yo hago de shorts. Y... Este es un video excelente para... promover la... la República Dominicana. Nuestra ideología. Ya hay programas... Perdón, hay una serie de programas. Por acá, tutoriales educativos. Que son las subpáginas. En este caso es una playlist. Cuando hablamos del video. Bien. Espero que esto les ayude a configurar su canal. Siempre... revisando si es contenido para adultos. Si es contenido... Si aparecen niños... En el video te tiene cuando lo publique. Debe indicar. El canal le va a preguntar. Es para... Para adultos. Es para niños. Tiene que indicar. Si aparecen niños. Es para niños. Bien. Hasta aquí esta recomendación. Espero que les sirva de ayuda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.